Hola, soy Pedro Cobos, soy profesor de estudios internacionales y estudios generales de Britán y me dedico a estudios de Oriente Medio. Por este mensaje quería recordarles que en Oriente Medio, en lo que es actualmente Siria, en Irak y en esas zonas hay una enorme persecución de cristianos, también de todas las minorías, como son los yasidíes, como son los kurdos o del Estado Islámico. Entonces, es un holocausto real, decenas de miles de personas que están asesinadas, que han perdido sus propiedades, que son violadas sus hijas, sus mujeres, que están siendo crucificados cristianos, torturados. Entonces, pues nosotros como occidentales tenemos la obligación de acordarnos de ellos, de tenerlos presentes, de interesar por ellos, de difundir las noticias, que se haga oír que no puede ser, hacer que los gobiernos también se pronuncien y generar una campaña de opinión pública para que, de alguna manera, esto se corte.